bueno que tal soy david ochoa en esta ocasión con el lg optimus 7 mejor conocido como el windows phone 7 modelo lg 900 que ya está disponible en méxico y como pueden ustedes ver y es obvio por el nombre tiene el sistema operativo windows phone 7 este es el teléfono es la caja y para hacerlo rápido y simple les voy a mostrar únicamente las dos cosas más importantes que tiene la caja que es el cargador que tiene también usb este es el cable usb que ustedes utilizarán para conectar el teléfono a la computadora para cargarlo y para pasar datos y esto para conectarlo a la electricidad también incluye este manos libres son audífonos de gomita con su micrófono entrada estándar 3.5 y pues ustedes pueden utilizar sus audífonos o estos para aprovechar también el micrófono ahora sí vamos a ver el teléfono en sí es un teléfono delgado que por detrás tiene una cubierta plástica tiene una cámara de 5 megapíxeles con luz graba vídeo en 720 ph de windows phone pueden ustedes ver aquí y se está apretándole se libera la tapa para la pila y el sim este teléfono tiene 16 gigabytes de capacidad de memoria interna por un lado tenemos los botones del volumen estos dos del otro lado nada por acá abajo únicamente el micrófono del otro lado tenemos el obturador de la cámara y la tapa del conector que es un conector que va con el cable que ya les mostré por la parte de arriba tenemos el interruptor de encendido apagado y bloqueo y la entrada el conector para los audífonos estándar 3.5 milímetros es un teléfono táctil con una pantalla de 3.8 pulgadas que por el frente tiene únicamente tres botones físicos regresar windows y buscar ese es el botón para activar el teléfono y tiene ahorita una una pantalla de bloqueo en donde me da datos como la hora la fecha y mi siguiente cita de acuerdo al calendario que ya está dado de alta lo único que tengo que hacer es moverla para que me pida tu contraseña esto de la contraseña se lo pueden ustedes activar o desactivar y ahora si tenemos todo lo que windows phone le llama hubs hay hubs de contactos de mail de mensajes etcétera esto es cada uno de ellos puede representar una función como por ejemplo la de llamadas puede representar a un grupo como el de contactos o una aplicación como twitter o fórmula esto está muy brillante entonces no sé muy bien el icono de twitter pero bueno aquí está twitter y puede ustedes tener hacia abajo el número que quieran aquí está mensajes explorer esto es mi calendario las fotografías música y vídeos marketplace que es donde ustedes se encuentran aplicaciones ya sean gratis o pagadas pueden ustedes tomar un contacto y ponerlo aquí anclarlo a su página principal en este caso estoy yo y está la canija lagartija este es acceso directo al office acceso directo al xbox live y tengo también búsqueda de google y mapas que por los default son los de bing esto es lo que tengo yo en mi pantalla principal ustedes le pueden anclar o poner o quitar lo que quieran esta flecha hacia la derecha es el acceso a donde ustedes pueden quitar poner y ver todo lo demás que tienen lo rojo es lo que viene digamos de como parte del sistema operativo y lo demás es lo que le está instalando estas son aplicaciones que bajar del marketplace disparo panorámico flash light force web etcétera y se las fui y se las ha ido agregando ustedes pueden como les dije descargar más y lo que necesitan para usar este teléfono es una cuenta de windows live si ustedes tienen msn messenger ya la tienen simplemente le van a pedir que la activen y para que ustedes aprovechen bien el teléfono pues necesitan una conexión este teléfono tiene además de conexión 3g tiene wifi adquieren ustedes el indicador de 3g el indicador de wifi el indicador de la pila y la hora que se esconden cuando no lo están utilizando y ustedes pueden configurar a su gusto ese teléfono tenemos el menú principal que está indicado con las letras más fuertes que el siguiente cual sigue aplicaciones cual sigue sistema aquí nada más hay dos sistema y aplicaciones en otros hay diferentes y lo van ustedes viendo pueden ustedes como les dije usar wifi tiene bluetooth gps tiene la opción de que ustedes registran su teléfono en una página para que en el momento en que lo tengan perdido se los goben o algo pueda remotamente encontrarlo con esta función encuentra mi teléfono pues pueden actualizar el teléfono también con lo que tienen en internet pueden tener un respaldo de mensajes fotografías etcétera en internet en la nube pues les voy a enseñar rápidamente los hubs estos el de llamadas en donde tienen las llamadas anteriores y en la parte de abajo aparece cuando hay alguna opción extra aparece el menú que en esta ocasión es el icono de buzón de voz el icono de llamadas es decir el teclado para llamadas y los contactos si no le entienden al icono le presionan aquí y les aparece la explicación con letras correo de voz teclado contactos y además les da las opciones que en este en esta pantalla en particular son posibles como eliminar todo eliminar el registro de llamadas o hacer la configuración de llamadas le abertamos los tres puntitos y se desaparece y podemos irnos al teclado por ejemplo en donde puedo marcar el número que quiera y con el botón de flecha me regreso nos regresamos otra vez a la pantalla principal y ahora les muestro mi hub de contactos aquí ya di de alta mi cuenta de twitter y mi cuenta de facebook y fue tomando los nombres de ahí y además a un lado me pone lo que han ido diciendo o lo que están lo que está sucediendo en mis redes sociales esto es de facebook por ejemplo hace cuatro minutos hace un minuto y como pueden ustedes ver hay lo mismo texto que fotografías y si quiero interactuar con alguno de estos mensajes si quiero ponerle me gusta a lo que a lo que dijeron por ejemplo aquí están las fotos no estas fotos además están las fotos nuevas puedo agarrar comentarios puedo decir me gusta etcétera esto porque previamente di de alta mi cuenta de facebook ok este es el hub de contactos tengo el correo de yahoo en donde no hay mensajes tengo el correo de google mail en donde tengo la categoría todos sin leer marcados urgentes y de nuevo todos ahí están las opciones que les que les dije hace un momento que puedo hacer aquí correo nuevo seleccionar alguno y las carpetas sincronizar configuración a la cuenta de correo está muy sencillo está visiblemente atractivo visiblemente atractivo y bueno esa es la idea el internet explorer es el navegador por default no tiene flash pero pues todo lo que pueden ustedes hacer con el navegador normal en flash pues está disponible aquí de manera remota las fotografías las pueden ustedes ver en pequeño en grande tiene modo panorámico modo normal y el vídeo es a 720p es hd para la música y vídeo tendrán ustedes que instalar el zune el zoom en su máquina con windows porque de otra manera no les permitirá sincronizar de hecho para hacer sincronización con la computadora necesitan ese ese software el marketplace es el lugar en donde encuentran aplicaciones yo he bajado algunas están aquí hay aplicaciones populares como force pero como twitter que tienen su versión ya para windows 7 para windows 7 y la verdad se nota que están recién hechas que están recientemente que están apenas encontrándole la manera tienes el office one note word excel powerpoint sharepoint y todo entonces como pueden ustedes ver es un teléfono muy atractivo que necesita de la cuenta de windows live puede ustedes acceder a toda la información que tienen en xbox live aquí están obviamente también los juegos los juegos que están disponibles para el teléfono no para xbox casi siempre de todas maneras encontrar algunos que funcionan lo mismo aquí que allá y ustedes pueden probar pero no 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 lo pueden ustedes comprar directamente si tienen su tarjeta de crédito y finalmente los mapas los mapas de Bing que les permiten ubicarse ven como se va difuminando cada vez en lo que baja la información de internet, va poniendo cada vez más claro el mapa ustedes pueden desactivar la vista aérea para que les ponga únicamente las calles y no las fotografías hacer zoom, etc pues este es el Windows Phone 7 un teléfono que les va a encantar y a servir mucho a aquellos que tienen toda su vida en Windows prácticamente que utilizan una cuenta de Windows Live para todo y que les gusta como se ve este teléfono 16 GB Wi-Fi video en HD 5 megapíxeles de LG se llama Optimus 7 y ya está disponible en México yo soy David Ochoa gracias y bye bye ¡Gracias!